2 y media de la noche y no tenemos llamado, frío terrible, mucha lluvia estamos con la linterna nueva, a ver prende la otra te mata, es un norro navarro está para cocinar pan, no pasa nada no pasa nada y seguimos con el día a día yo estoy cada vez frío, los pilotos ni los usamos esos pilotos son para todos, para mí también hay? si, hay dos también no, yo tengo ni para dejarlo no, mostralo, mostralo son bien pilotos patitos ah, el amarillo, ah, muy bien, mira que lindo bueno, amarillo como el sol amarillo como el amarillo amarillo como el castón amarillo bueno, nada, sigamos seguimos chau maquito chau 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 chau